¿Qué tal gente? Estamos acá jugando al The Very Organized TF Es un juego indie que encontré por internet Estaba buscando algo que no conozca nadie Lo jugué a 20 segundos y parece bastante interesante esta cavita Somos un chorro que entró en una casa y tenemos que buscar un par de cosas Así que vamos a empezar, a ver cómo nos va No tengo idea de qué carajo pasa, así que hay que churrar cosas, no sé si te hará aportaciones Que nos acatamos en la casa, son todos Slenderman Ya da miedo atacar A ver, entramos, esto que hay en la cocina, primero que tenemos que verla Game console, DVD player, mobile phone Mirá, mirá, el juego tiene una física re real, papá, mirá, mirá, mirá Mirá que física por ir Entonces, mostrame la lista la concha de la... TV Ah, se llevaba a la televisión Game console, ah, ya encontramos dos cosas de una Ah, bueno, ya encontramos tres cosas de una Qué ojete, ¿no? Ok, por acá, esto es plata Esto es plata, que mierda ¿Dónde está mierda guardada aquí en la basura? Siento que va a pasar un fantasma ahí afuera, boludo, va a pasar un screamer ahí No sé esto, bueno, se echó basura Mirá lo que se me va mal Mirá lo que se me va mal El chorro bien organizado, tira todas las bostas No sé, no sé qué mierda acabo de hacer, pero mejor no toco más Open Open ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es Splenda No sé, pero este lugar, keep searching Este lugar no me gusta nada ¿Vamos por acá vamos a buscar cosas? Había una pieza de arriba, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué servía? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vos me estás cagando a mí ¿Qué está pasando? Esa es la cam... La puta madre, la puta... ¿Ya viste cuadro de mierda? ¿Ya viste cuadro de mierda? A ver... La tablet es eso, ¿qué crees? Mira, este escudo... Es la impresión de que es alta troleada Mierda, es blender... Oh, guita, mira... Ah, guita... Parece que agarre otro... ¿Esto qué es? ¿Y esto? ¿Ese sonido? ¿Y ese sonido? ¿Y ese sonido? ¿Ese es un avión? No, es un auto... Uy, la concha a la hora... Yo hice mierda... Llegan los dueños... La puta madre que te parió... Me veo una bosta... Me veo una bosta... A la mierda... A ver, la silla... ¿Qué? No, que... Es un Slenderman, boludo... ¡Eh, acá! ¡Uy, el pedo! ¡Uh, uh, uh! ¡Corre la concha de otro mal! ¡Corre! ¡Ah! No, no, yo te apago las luces... ¡Uh, no la apretí, la puta madre! ¡Apaga las luces! ¡Corre! ¡Fue la puta! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me voy a la mierda... ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Subí, la puta madre! ¡Está cerrada! ¡Ah! ¡Cójete! ¡No puede saltar! ¿Qué clase de juego es esto? ¡No puede saltar! ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que buscar? A ver, me bajaron los otros... Un teléfono... De mierda hay un teléfono... ¿De carajo hay un teléfono? Para usted... Estoy dando todas las luces porque... Me parece totalmente peor... No vendría la poli, ¿no? ¡No! ¡Corre! ¡Dale! ¡No puedo! ¡Pasar! ¡Hija de puta! ¿Vos podés pasar por arriba de las cosas? ¡Que mierda tengo... Blender! ¡Que mierda es Blender! ¡Oro te voy a buscar! ¡No! ¡Fuera usted! ¡Fuera usted! ¡Fuera usted! ¡Y acá qué hago? ¡Ah! ¡Me pego! ¡Que mierda hago boludo! ¡Que mierda hago boludo! ¡Me voy a la mierda! ¡Escape! ¡Escape! 2500 dólares... 5 minutos... Una más... Y no jodemos más... Bueno, ya sabemos cómo es el juego... Llega el dueño... En determinado tiempo... A ver... ¿Qué tenemos que buscar? Tablet... Un microwave... Un microondas... A ver... Un computador... Rarwind... Perfume... Otro... Una llave... Una tablet... Vamos bien, vamos bien... ¿Y esto qué? ¿Y esto qué es? ¡A ver... Cabe... A ver... A ver... Aquí hay plata... ¿Dónde guarda? La plata de los chicos, ¿no? A ver... Pero le wines... Bien... Vino raro, creo... Microrona... ¿Qué vale? Microondas... Qué se ha... ...que lo da... ¿No? No sé porque siempre corto de ese, pero bueno. No sé que si corto de ese no pasa nada. Tengo que agarrar. Finding. No sé, esa pintura horrible. A lo mejor la agarramos ahora. Esa pintura fea boludo. La bicicleta me llevo, mirá. Para los chicos. Qué hijo de puta boludo. ¿Cómo te va a llegar? Mira este cuadro boludo. No, este cuadro no es. ¿Será este? Ahí. Bien. Estás jodiendo boludo que ya viene la otra. Estás jodiendo que ya vienen los hijos de Remini. Puta. Pará, se me resta con todo. Zara está cagada. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, pará. Riva, 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 riva. Computer Tower. ¿Qué es esto? Rindo. Lo parece en inglés, viste. La puta madre, vamos, vamos, vamos. What? Ah, no, no está aquí. ¿Esto qué es? C, viste. Plata. Hay que saber el código. Tres, tres, seis, seis. Oh, oh. Un screamer, viste. Oh. Verde, verde. Me lleno de guita, me lleno de guita. Listo, soy rico, boludo. Me voy a la mierda, a ver. ¿Qué mierda quiero un perfume? La compu. Me falta el perfume y me voy a la chota. ¿Dónde está el perfume? Perfume. Esta pisa es el combustible. Me lleno de la play. Uh, uh, yo diría que me veo la mierda ahora. Me veo la mierda ahora. Perfume, perfume, perfume. Acá está, me voy a la chuta, dale, dale la coche, no me falta nada. Hijo de puta, hijo de puta. Por acá, 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 por acá. Escape. Mirá, papá, esa es para vos, hijo de puta. Y la cuenta ahí te gané. 37.000 pesos, dólares. 37.448 dólares. Con esto, boludo. Con esto, digo, para siempre. Master Tiff. Igual el oro yo pienso que vale más, ¿no? Bueno, chicos, este fue el... Debería organizar Tiff. Joder, mía, ¿eh? ¡No es tarde, papá! ¡Ay, puta! Música Música Gracias por ver el video.